La Coordinación a Personas con Discapacidad del Gobierno Municipal invitó a ciudadanos con alguna discapacidad a inscribirse en una bolsa de trabajo y así integrarse a una empresa. Según dicta el Censo de Población del Instituto Nacional de Estatística y Geografía de 2020, en el municipio de Ciudad Juárez hay una población de 64.510 personas con algún tipo de discapacidad, ya sea adquirida por algún accidente, enfermedad o por nacimiento. Estas personas piden un voto de confianza y una oportunidad de demostrar que su condición no es una limitación para continuar con su vida. De manera mensual, la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad atiende alrededor de 60 servicios al contribuyente, de los cuales el 20% están relacionados con personas que buscan integrarse al ámbito laboral. Marisa Flores Orozco, Coordinadora del Área de Atención a Personas con Discapacidad del Gobierno Municipal, detalló que en su mayoría son mujeres quienes acuden a registrarse. Según Marisa Flores, el municipio trabaja de la mano de seis empresas que han decidido ofrecer oportunidades de empleo a personas con discapacidad. Estas empresas son Sincreón, Johnson Controls, Breakparts, Raybestos, Cepsa y Byte Internet y Telefonía. Explicó que estas empresas han logrado adaptar su infraestructura en la línea de producción para que las personas con discapacidad estén seguras y operen bajo los mismos parámetros que el resto de los empleados, pero con un trato preferencial según su discapacidad. La coordinadora explicó que la bolsa de empleo tiene casi ocho años establecida en el gobierno municipal para personas con discapacidad motriz, visual o auditiva. En cuanto al proceso para los interesados, explicó que es similar al que se solicita para el resto de los trabajadores. Se deben presentar documentos como acta de nacimiento, CURP, credencial del Instituto Nacional Electoral, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, credencial para personas con discapacidad, registro federal de contribuyentes y cualquier otro documento específico que la empresa en cuestión pueda requerir. Además, se requiere presentar un certificado de último grado de estudios y, en caso de contar con él, el número del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los interesados pueden acudir para registrarse en la oficina ubicada en la planta baja de la unidad administrativa Lic. Benito Juárez, en un horario de atención de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Durante 2023, la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad logró colocar a 15 personas con empleos formales. Este año, a solo cuatro meses de iniciado, la coordinación ya tiene a 10 personas en el proceso de selección. Con información de Damaris Arellanes para NET Información Total Multimedia, Antonio Calleja.